Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón en vuelo Quisiera y no quisiera A besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombrón en vuelo Quisiera y no quisiera A besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera 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 Quisiera y no quisiera